Esa salida del corner para el Athletic Club de Bilbao, minuto 13 de juego de la segunda parte Se adelanta el conjunto de Marcelo Bielsa, a Morevieta que aprovecha esa pelota suelta El centro de Toquero, un balón abierto, intentó creo que el remate a la altura de la frontal San José salió rechazado de un defensor del Málaga y a Morevieta aprovechó esa pelota suelta Para inaugurar el marcador, ahí está el remate de San José, la pelota golpea en Monreal Le cae a Morevieta y encima su pierna buena y no falla Sí, es lo que este Athletic hace, no solamente ya remates directos Sino todas esas segundas jugadas que ocasiona con tantos corners, tantas faltas, con balón al área Pero ya estábamos diciendo, nos parecía que el Málaga le iba a tocar defender Ya estábamos Desequilibrando finalmente la balanza, de nuevo a la salida de un saque de esquina Y puede ser el quinto o sexto que lleva ya el Athletic en esta segunda parte En apenas 15 minutos, remate limpio con muchísima potencia de Miquel San José A la altura del punto de penalti, con el mérito que eso implica Cabecea abajo, sorprende a Willy Caballero Nadie puede con Miquel San José, segundo por tanto para el conjunto vasco Que pone ya una ventaja importante en el partido Sí, el fútbol a veces es incomprensible, hemos visto un primer tiempo de los dos equipos buscando el gol Ninguno de los dos los consigue y ahora hemos visto dos corners y dos goles Por lo tanto El encuentro y la inspiración que la tuvo el Málaga Pero sin goles en la primera parte La está teniendo el Athletic en este segundo tiempo Vaya remate de Toquero porque está esporadísimo Golazo el del Athletic Sensacional el equipo de Bielsa Sí, la jugada es tremenda, Muni ahí Herrera mira que bien regatea Como pica la pelota al segundo palo Y luego el remate de Toquero era dificilísimo Bueno, esto es lo que tiene el fútbol Vuelvemos a ver